Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo video. Yo soy Ana y hoy estoy muy contenta, estoy feliz de poder enseñarles algunas plantitas que fui a comprarme. Les hablé la otra vez del viento que me hizo destrozos, verdad, con mis plantas. Pues les cuento que se había calmado y ayer empezó de nuevo ese viento que pasé toda la madrugada pensando en mis plantitas. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando tienen algo con el clima que pasan pensando en las plantas. Entonces me levanté directo a irlas a ver y a bajar las que estaban en peligro y por dicha que no se me cayó ninguna. Entonces a esperar hasta que pase este clima, verdad. Pero quiero enseñarles este unas plantitas que me fui a comprar. Este la primera es este Sedum Acre. Ese fue el nombre que le encontré. Este por favor si alguno tiene y es otro nombre. Ahí me lo me lo ponen, me comentan. Este dice que le gusta el sol. Así es que voy a probar, voy a probar ponerlo en el sol. Este primero ustedes saben que las plantitas cuando uno las compra. Bueno, aquí viene como con un regalito porque viene como un cactus ahí metidito. Entonces vamos a ver, verdad. Le gusta el sol según dicen. Entonces vamos a probarla. Este siempre cuando traemos del vivero este las plantitas por consejo, verdad. Hay que aclimatarlas al lugar donde vivimos a nuestro jardín porque no no es el mismo clima, verdad. Y entonces tenemos que darles tiempito a que se acostumbren antes de trasplantarlas, verdad. Entonces yo generalmente les doy como unos 22 días, un mes para que ellas se aclimaten y así este que no vayan a sufrir por el cambio, verdad. Entonces este bueno intentaré ponerla en el sol. A ver, esta es un calanchoe. Este no tengo y está pequeñita, tiene unas pintitas rosadas. Así es que creo que esta la voy a tener que poner en el sol también porque creo que estos matices se los da el sol. Si también si alguna tiene recibo consejos para que me digan si ya la tienen más grandecita, este si les guste, si la debo poner en el sol o no. Mientras tanto voy a ir probando tenerla en el sol a ver qué tal se me da vigilándola siempre para que no se me vayan a quemar, verdad. Este me gusta comprarlas así pequeñitas por dos razones. Primero porque son más baratas, verdad. Y segundo porque me gusta a mí verlas crecer, verdad. Yo sé y saben que en los viveros hay de todos los tamaños, pero yo siempre prefiero comprarlas pequeñitas. Me compré esta que es la hermanita, digo yo, del rosario, porque esta no es en perlitas, sino que es en alargadita, como en bananitos, verdad. Y esta, bueno, esta sí le gusta estar húmeda, verdad. Esta le gusta estar bien hidratada porque es un cenecio, un cenecio radicans. Y este, bueno, tengo que darle tiempito, pero cuando la trasplante, quiero transplantarla de una vez a una canasta grandecita para que después no tener problemas más adelante de transplantarla. Porque ustedes saben que estas plantitas que son delicaditas, uno lo piensa para transplantarlas. Entonces sí pienso de una vez ponerla en una canastita. Me compré este cactus que es un echinopsis. Está pequeñito, este sí lo pienso dejar ahí un poco para ver este, porque está pequeñito, tiene bastante espacio todavía para ver este, hasta que esté más grandecito lo pienso transplantar. Y este me encanta, miren las orejitas que hermosas, este nunca había tenido. Este, las espinitas son como amarillitas. Eso, este dice que es un opuntia microdeisi. Y este, este sí, sí lo voy a tener que transplantar porque sí veo que ella está como más grandecita. También trae un regalito, miren una hojita ahí, trae un regalito. Pero ahorita tengo que dejarla primero que se aclimate, que se adapte. Ya después les, les mostraré. Espero que me, que me peguen, que me peguen todas y ya después les muestro. Este, esta me gustó. Yo creo que ya había tenido una parecida y no, no me había pegado. Ahora me compré esta que es una corpuscularia, lesmani, dice. Y es de tallito rojo. Esto, pueden verlo, dice que también es de sol, de sol directo. Entonces, vamos a ir probándolas. Vamos a ir probándolas. A ver, están pequeñitas. Este, todavía no las voy a transplantar. Voy a esperar. Y, y ahí más adelante. Entonces, se las enseño. Pero miren qué hermosa que está. Las, ven, son alargaditas. De estas hay varias formas. También, según entiendo. Y este, esta es alargadita. Y el tallito rojo. Lo pueden ver, el tallito ahí rojo. Está muy linda. Y me compré dos mamilarias. Dos mamilarias. Que son diferentes. Esta es una prolífera. Pueden ver aquí. Tenía una florcita y ya no se la veo. Vean los, los chilitos. Les digo yo, los chilitos que he echa. Unos chilitos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal, qué tal se me adapta. A veces estos cactus me cuestan un poquito. Y esta otra es una, una mamilaria. También dice elongata. Longata. O algo así. Bueno, no sé ustedes cómo la, la conocerán. Trae bastantes. Hay hijitos. Vamos a ver. Vamos a ver si, si, si me pega. Para después transplantarla. A un, una tacita más grande. Para ver qué tal, qué tal se me da. Este, compartan, compartan de verdad. Bueno, espero que, que, que me crezcan. Ahí después, más adelante. Les, les se las enseñaré. O cuando ya las trasplante. Para ver cómo, cómo me han crecido. Y si les ha gustado el sol. O, o, o no. O están más en la sombrita. Y les agradezco mucho sus comentarios. Como siempre, por favor. Si tienen de estas plantitas. Mándenme en comentarios. Pónganme en consejos. Suscríbanse. Y, les deseo muchos éxitos con sus plantas. Con sus jardines. De verdad, muchos éxitos. Y bendiciones. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.